Estamos en un crucero que tiene un parque acuático, así que te tengo un reto. A ver, ¿cuál? El último en dejar de tirarse por los toboganes, gana. No me voy a ganar yo. Ni loca. Antes que nada quiero mostrarles cómo es el parque acuático que está acá. Hay tres toboganes, uno rosa, uno verde y uno azul, pero estos no son los únicos toboganes que tiene el crucero. También hay un tobogán que no es acuático, porque estos sí lo son, y se llama Venom Drop. Y básicamente vamos a empezar por ese. Es un tobogán que es altísimo. Literalmente puedes tirarte desde este piso, que es el último del crucero, hasta abajo del todo. Así que vamos a empezar por eso. Pero antes que nada, quiero que dejen su like ahora mismo si quieren más videos por el estilo, si quieren más retos y si quieren más videos en el crucero. Así que, ¿qué están esperando? Revienten ese botón de likes. Suscríbanse ahora tanto a mi canal como al de Dani, que también está subiendo un montón de videos de lo que estamos grabando en estos días. Y empecemos. Estamos en la fila para empezar a tirarnos. Voy yo primera y tengo la cámara para poder grabar todo lo que pase ahí. Y después Dani, ¿te da miedo? No, yo me monto. Vamos entonces. Yo no voy a perder esto. Al final alguien decidió ir primero o no? Sí, porque es el que más me asusta de todos, creo. O es el único que he visto, así que ya me asusta el primero. Bueno, pero vamos, vos podés. O si no podés, mejor porque yo gano. No, no, no. El primero no te voy a dejar ganar tan fácil. Una breve pausa para mostrarles lo hermoso que se ve el resto del barco y la vista de la ciudad de Marsella por detrás. Ahora sí, vamos a tirarnos. Ahí va Dani. Ahí va Dani. Tiene miedo. Chicos, esto mola mucho. Hay un montón de vistas chicos. Nah, está buenísimo. Gente, tenía mucho miedo. Pero está muy bueno. Wow. Esto empieza a estar muy raro. Chicos, está muy bueno. Está muy bueno. Chicos, está muy bueno. Pero ve, valeo mucho. A ver, después de superar el miedo, está bien, la verdad. Me volvería a montar, pero al principio me ha dado mucho, mucho miedo. Ok. Wow, qué fiela. Se ve todo de afuera. No. Está amaseando al final. Oh, fue muy bueno. Qué cortito. Qué cortito. Ahí sale. Cuéntame. Cuéntame tu experiencia. Eh, me gustó mucho. Yo también. Tenía mucho miedo, lo he dicho. Pero está bueno. La verdad me encantó la parte en la que se ve abierto. No vi mucho, solo vi de reojo. Porque estaba como muy concentrada realmente en... En la caída. Pero me gustó mucho. Llega la segunda fase. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Para los toboganes de agua. Siempre preparado. Entonces vamos. Acabamos de descubrir que hay uno de los toboganes que es de a dos. Y vamos a montarnos juntos. Exacto. Podríamos hacerlo tipo por separado o los dos juntos, pero dijimos, ¿para qué vamos a tirarnos separados? Si juntos es mejor. Exacto. Así que vamos. Estamos ya en la fila esperando para poder subirnos. Y hay tres. Allá hay uno que es verde, que son unas carreras que vamos a ir después a ese. Y también hay uno rosa. ¿Qué? Conta la particularidad del rosa. El rosa es literalmente caída libre. Te pones sobre una plataforma y te tiran. Se abre y caes. Así que vamos a empezar por este que es divertido, suena fácil y que no vamos a pasar bien. Suena fácil. Claro. Una cosa que tengo que decirles es que me perdonen si por el resto del video estoy hecho un mapache. Me voy a meter en agua y no lo pensé antes de maquillarme. Así que seguramente voy a salir con todo el maquillaje corrido y me van a ver en modo mapache. Así que si eso pasa, como todavía no lo sé, quiero que escriban Lina Mapache en los comentarios, por favor. Lina Mapache. ¿Estás preparado? Ok. Tengo que decir que esto va de mucho. Es un paseíto. Sí, pero bueno, toma paseíto, toma paseíto. Es un zapato. Cuidado. Guau, te vi todo. Bueno, te lo piste. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué terrible! ¿Qué eso? ¿Dónde estás? Aquí. Ah, ok. No te veía. Es tiempo de ir al próximo, que es el verde, que son unas carreras. Te voy a ganar. Hay un montón de filas y no hay sombra, no hay nada. Entre los tres toboganes, ¿cuánto tiempo llevamos de filas? ¿Una hora? Más. ¿Y media? Más, sí, sí. Abajo el sol a las tres de la tarde, ese es el problema. Cada vez que nos intentamos montar en uno, es una media hora. A ver, que es más o menos lo de un parque acuático, pero claro, lo de los parques acuáticos generalmente está un poquito mejor hecho. ¿Por qué hay sombra? Aquí hay sombra. Claro, te ponen sombra o algo así. Pero bueno, no pasa nada, ganaré igualmente. ¿Vos de sí? Sí. No. Chicos, ya nos tocáis. Uy, ya está en el momento. Y esto es una competición, literalmente. Así que, ¿estás preparada? Voy a ganar. ¿Vos de sí? No lo sé, la verdad. Yo creo que no. Así que, ahora lo veremos. Chicos, que voy muy lento. Chicos, que voy muy lento. Ahí está, ahí está, chicos. Que voy muy lento. Chicos, que voy muy lento. Gente, gente que, que, que este es un paseo. Chicos, chicos. Ay, esto se pone velo. Esto se pone velo. Ok, chicos. Uy, se pone velo. ¡Se pone velo! ¡Uh! ¡Hueba! Me ganó. Me ganó de paliza. Tía, en la parte donde, donde me eché el vacío, me he quedado bloqueado. ¿En serio? No, es que el culo no me pasaba. Así que el culo no me pasaba. La primera la gané, así que vamos a ir a una segunda ronda y ver quién gana. Y a ver, esta vez si no te quedas trabado. A ver. Yo no entendía por qué estabas tan atrás. Porque yo te escuchaba y decía, estoy loco si estás quedando atrás. Se me trago el culo. Así que vamos a ir de nuevo y vamos a ver si vuelvo a ganar. Si vuelvo a ganar, soy la ganadora definitiva de esta ronda de carreras. Si no, es empate mortal entre tubirones. Y si no, en el mar. Miren. Ay, no se ve. Ay, no, justo acá no se ve el mar. Pero bueno, ahora les muestro cuando estemos allá porque se ve hermoso. Eso es lo que les decía del mar. Se ve súper lindo desde acá. Esto está tardando una incendida, así que pongámonos bailar. Ay, pensamos que íbamos a llegar y pues no. Vamos. 3, 2, 1. Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Ay, lo veo, lo veo, lo veo. Está ganando Dani. No sé qué le pasa a Dani. ¿Estás bien? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Me quedaron acá! ¡Me quedó ya el pedo! ¡Me tenés, culo! Ay, no puede ser. Ahí llega el final. ¡Woo! ¡Au! ¡Au! ¡Cas ni no salen, chicos, todavía! ¿Dónde está Dani? ¿Dani? Chicos, Dani no salió más. ¿Se quedó ahí? ¡Ahí sale! ¡Ahí sale! ¡Ahí sale! No puede ser lo que tardó Dani, o sea, yo tardé 34 segundos y Ali, 54 segundos. A ver, explícame qué es lo que te pasó otra vez. El culo no me delita. Capaz se va por tu tela o algo así. No, no, no. Yo qué sé, tendré unas nalgas duras como locas. Mira, ¿vamos otra vez al de los flotadores? Sí. Vamos al de los flotadores. Chicos, llevamos tres horas y media y ya estoy cansado. Ah, sí, ¿entonces yo te gané? No, 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 no. Yo voy a pelear. Onda, estoy cansado. Cansado, pero lo sigo haciendo. Cansado, pero no mucho. Así que ahora nos tocan los individuales. Tenemos que esperar. Ahora vamos a ir separados, no vamos a ir juntos. Y vamos a ir en el de los flotadores, pero cada uno en el suyo. Así que tenemos que esperarlos. Pero sí tengo que decir una cosa y es que es verdad que las filas son bastante largas, pero... Pero está divertido. Y le voy a ganar. No. Ya tengo mi flotador, me toca a mí ir primero y después Dari. Este es azul porque es para una sola persona. Así que estoy esperando que Dani venga con su flotador, pero todavía no sube. No sé si va a llegar a venir antes de que yo me tire, pero bueno, da igual, me voy a tirar. No puedo, no puedo. Ahí está. Thank you. Y es un calor acá adentro ahora. La anterior vez no tenía tanto calor. No sé si es porque le viene dando el sol desde hace un montón de horas a esto, pero está recalentito. Miren. Eso era más cerca. Me había olvidado que esta pase. Y ahora viene frío. Un dato random que no tiene nada que ver es que el agua de todo lo que es el parque acuático es salada. Entonces, claro, cuando te entra en la boca te da una sed después. Y yo llevo acá horas. Así que ahora vamos a terminar esto. Voy a decirle a Dani algo que él no sabe. Y es que ahora nos tenemos que tirar por el rosa. Y después, seguramente hagamos una pausa para tomar algo. Estamos acá porque ahora tenemos que subirnos. Así. Yo al rosa no me monto, ¿eh? Como de nada. No. Entonces, ¿no? Para mí es muy hardcore. No, 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 no. Como que no, no, no. No, te tienes que montar. Pero en ese no se puede grabar. Bueno. Ya me dijeron que en ese no se puede usar la cámara. Bueno, puedo grabar yo desde abajo. ¿Vas a grabar la caída? Sí. Me da miedo igual. Pero lo voy a hacer. Si quieres ganar, te tienes que montar. Ok, me subo. Yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Yo me voy a jugar acá. Sí que es verdad que me da un poco de miedo. Sí que es verdad que nunca me subí en ninguno de caída libre. Entonces me da un poquito de miedo. Pero lo voy a hacer porque voy a ganar. Veremos. Chicos, tengo que decir una cosa. Y es que a Evely le falta poco para llegar a lo que viene siendo ese tobogán. Si llega, ¿vale? Gente, onda. Si la vemos por ahí, por el rosa, que realmente es ese, es que habrá ganado, chicos. Onda, no falta demasiado porque no falta demasiado. Estoy lista para subirme. Al final sí voy a poder usar la cámara. Así que tengo nervios, muchos nervios, un poco de miedo. Nunca me subí en esto. La plataforma literalmente se abre y uno se cae. Así que lo que sí voy a tener es estar con los brazos así. Entonces probablemente me vean algo así en algunas partes. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacerlo. Soy la que sigue. Tengo miedo. Mucho miedo. Pero bueno, lo voy a hacer igual. Porque tengo que ganar. Si no, no lo haría. Estos toboganes sí que me dan miedo. Uy, hay que otra cosa va a caer. Es mi turno. Y si no me meto... No, sí voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Se abrió la cápsula. Voy. Se ríe el señor porque sabe que yo tengo miedo. Qué miedo. 4, 3, 2, 1. Trae agua de una manera. Está bueno. Ahora es tranca. Es tranca ahora. Solo es la caída que... Oh, por Dios. Trae un agua. Pero el resto está bueno. Vamos, lo logré. Y ahí está Dani. Miendo que perdió. Tengo que apretar un motor para salir. ¡Gané! Triste, derrotado. Ay, no sabía lo que es cuando se te abre. Mi Dios. La ha gustado. Estoy temblando, pero me gustó. Eh, yo había dicho antes que después de este íbamos a hacer un corte para ir a tomar agua. Porque al menos no te vos, pero yo traigo un montón de agua salada. Pero no hace falta. Porque ya gané. Así que... Terminé como mapache. Supongo que sí. Así que chicos, no olviden dejar su like. Suscribirse tanto a mi canal como al de Dani. Dani va a estar subiendo también un montón de videos. Eso, hashtag Dani perdedor. Dani va a estar... Bueno, sí. Pero perdiste. Va a estar subiendo también un montón de videos del crucero. Así que vayan a verlo. Dejen muchos likes para más videos de este estilo. Y ahora sí nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.